¡Hola mis amores! Yo sé que ver tutoriales en YouTube es muy frustrante porque cuando uno apenas está empezando a maquillarse no tiene ni idea de lo que realmente necesita para empezar, así que el día de hoy les va a decir que necesitan realmente el sub-kit de maquillaje para principiantes. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, para empezar les digo que no hay un kit básico para principiantes así exactito que yo les pueda dar porque cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes, tiene gustos diferentes, tiene diferentes cosas que les quiere hacer a su rostro que le quieren hacer a su rostro, ustedes me entienden, así que les voy a decir lo que yo pienso que es un kit de maquillaje básico lo que me sirve a mí y les voy a decir por qué y qué otras opciones pueden tener si su tipo de piel es diferente o sus gustos son diferentes. Así que empezando, lo más importante no es realmente un primer, yo sé que hay mucha gente que dice que los primers son súper buenos y bla bla bla, sí sería bueno en el caso de que tú tengas mucha textura en la piel por ejemplo que tengas problemas de acné y sea bastante texturizada tu piel o tengas muchísimas cicatrices o tengas mucha edad por ejemplo y entonces las arruguitas se te marcan bastante, un primer te ayudaría pero en términos generales los primers no hacen tanta diferencia en el maquillaje así que si ustedes apenas están empezando yo no lo compraría. Lo que yo hago cuando me pongo la mínima cantidad de maquillaje que puedo es usar corrector de ojeras y algo para las cejas. Siento que si tengo cejitas pobladitas y si estoy sin ojeras y sin manchas grandotas, creo que ya me veo como más arregladita. Entonces ese sería mi kit básico como de todos los días y solamente serían esos dos productos pero obviamente no vamos a cerrar eso en solo dos productos. Así que vamos a empezar con el corrector y para qué utilizo yo el corrector. Los correctores que yo utilizo son estos dos, cualquiera de los dos, no los utilizo juntos necesariamente a veces sí los utilizo juntos porque se ven bonitos pero o uso uno o uso el otro. Este de acá es el que me han visto usar muchísimo, muchísimo tiempo y es el Instant Age Rewind en el color Neutralizer que ya ven que se me va a acabar. Es muy bueno, tiene muy buena cobertura y lo pueden conseguir en cualquier stand de Maybelline. Y tengo este de acá que es el de Elegret Pro Concealer que es este que viene en un tubito apachurrable. Aunque este color tiene un subtono rosadito que para tapar los barritos no me sirve tanto, tanto, tanto como este de acá que es más amarillito, que es como más mi piel. Entonces, si ustedes tienen muchos barritos en el rostro pero no quieren utilizar una base, pueden conseguir un corrector que sea del mismo tono que su color de piel y así pueden camuflar barritos, cositas, espinillas que no van a salir muy frecuentemente y que ustedes no necesitan cubrir con toneladas de base. Entonces, les recomendaría eso. Y aparte, usar un color que sea bastante similar al rostro de la parte de las ojeras lo va a hacer ver más natural. O sea, no es necesario hacer la técnica en el que el corrector es mucho más claro que la base porque no vamos a estar usando base. Así que la idea es solo cubrir las ojeras. Con lo tanto, yo les recomendaría comprar un corrector que sea del mismo color que su tono de piel y que tenga muy buena cobertura. Como alguno de estos dos. Y antes de que me olvide, porque probablemente me voy a olvidar, ahorita que la vi, esta es la prebase de Elf. Es I Love Color Intensifying. Ustedes no necesitan una prebase de por sí. Si van a hacer un maquillaje suave, obviamente no necesitan una prebase. Esto yo lo utilizo cuando voy a usar maquillajes muy elaborados, que necesito que se queden así precisos como yo los dejé. Si la utilizo o cuando necesito que los colores vivos se vean aún más vivos. Pero realmente, si estás empezando, lo más probable es que no experimentes tanto con tus sombras y que utilices un maquillaje como naturalito, como el que estoy usando el día de hoy. Así que el corrector también te va a servir de prebase y lo pones ahí, lo sellas con un poquito de polvo y te va a servir para agarrar los colores y hacer que tu maquillaje de ojos dure más tiempo. Y ahora sí, vamos a hablar sobre la base. Si a ustedes les gustaría emparejar todo el tono del rostro, o sea que todo se vea como del mismo color, pueden utilizar una base y la cobertura va a depender de ustedes. Yo les recomendaría que compren algo de cobertura media, alta o alta. Y si quieren disminuir la cobertura, lo mezclen con un poquito de su crema humectante regular y lo hagan como una BB Cream, por decirlo así. Eso les va a emparejar el color del rostro y va a ser súper ligerito, pero también van a tener la opción de usarla solita cuando quieran ir a un evento o algo como más arreglado, más complejo, por decirlo así. Entonces, mis recomendaciones para eso son bastantes, porque realmente las bases que yo utilizo no son bases muy pesadas, porque no me gusta el efecto pesado en el rostro. La que más me gusta de las que tengo acá es esta de L.A. Girl, que todavía le tengo el plastiquito, no tengo ni idea por qué. Y esta es la Pro Coverage, bueno, ustedes saben que yo no sé pronunciar este nombre de la base, se los voy a dejar acá, cada que lo digo suena demasiado chistoso y cuando estoy editando el video me arrepiento de haberlo dicho. Entonces, esta es la base que yo uso, es en el tono Fair y tiene una cobertura mediana construible. O sea, ustedes pueden poner dos capas de esto y se ve más completa la cobertura, pero se ve súper, súper linda, parece piel, no se ve falsa, no se ve rara y es muy difícil como aplicarla mal, o sea, no es difícil de trabajar. Entonces, esta me gusta muchísimo. Otra opción es esta de acá, esta es la de Bisú, se llama Longwear Foundation. Les voy a dejar en la cajita de descripción todas las cosas que les estoy mencionando ahorita y dónde las pueden comprar en Colombia. No les podría ayudar si son de México o algo así porque no tengo ni idea, pero si son de Colombia les dejo dónde comprarlas en la cajita de información. Y el tono que yo uso en esta base es el tono 8 Avena. Esta tiene una cobertura más alta que la de L.A. Girl y sí se ve un poquito pesada, entonces con esta hay que tener cuidado, pero cuando tengo algún evento importante como una sesión de fotos o algo así, se ve tan divina la piel que la verdad me encanta y me gasté todo esto en el tiempo como de un mes, o sea, no la dejé durar nada y estoy guardando este pedacito porque la verdad no me la quiero acabar. Es una base que yo recomiendo mucho. También tengo un video de esta base igual que de la de L.A. Girl, así que todos los videos que tenga de lo que les estoy mencionando se los voy a poner en algún lugar de la pantalla. Y si ustedes no quieren conseguir algo mexicano o algo extranjero o algo que sea caro, una súper mega buena opción es esta base de Vogue. Esta es la base mate natural y yo la utilizo en el tono natural. Esta es hermosa. Esta que usé el día de hoy, empareja el tono de la piel, súper súper lindo. La textura es linda, o sea, si ahorita me miro en el espejo, mi piel se ve como piel, literalmente no se ve como si tuviera una capa de base gruesa puesta. La cobertura es media, sí, es una cobertura media, media baja. Empareja muy bien el tono de la piel y como ven, este sí es el color de mi cara porque me ha pasado últimamente que las bases no me dan exactamente el color de mi cara, pero bueno, esta sí me lo da y me gusta muchísimo. Siento que no se oxida tanto, que es más o menos el color bien porque probé la rosada, la de... Está en el mismo tarrito, la rosada, la de efecto total 6 y esa no la recomiendo para nada, así que esa no la vayan a comprar. Es terrible, pero esta es hermosa y también les voy a dejar la reseña por aquí en algún lugar. Obviamente no tienen que comprar tres bases, solamente una de las que les mostré y como les digo, si quieren aligerarle mucho más la cobertura, la pueden mezclar con cremita humectante y si la quieren aumentar, la pueden usar solita y usar dos capas y creo que eso es algo bastante modulable y que hace que uno pueda utilizar una sola cosa de varias maneras. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo vamos a sellar esos productos cremosos que pusimos en la piel y para eso pueden utilizar dos tipos de polvos. Estos son polvos sueltos, traslucidos y estos son polvos compactos con color, como ven ahí. Y la diferencia de estas dos cosas es que si ustedes no compran base líquida, por ejemplo, este de acá lo pueden usar en todo el rostro y les va a ayudar a emparejar el tono de la piel pero obviamente se ve más polvosito y necesitarían después un splash para quitarle el efecto polvoso al rostro. Aunque a mí me parece que es una aplicación súper súper fácil porque yo le perdí la esponjita pero no coge la esponjita, se la aplica y ya está. Le empareja bastante el tono de la piel a uno pero no tanto como una base y no sé, a mí me parece un poquito más complicado lo de los polvos. A mucha gente se le hace más fácil, a mí se me hace más difícil aplicarlos porque siento que no logro que me queden como piel o sea, como si no estuviera tan maquillada sino que cuando me pongo polvos compactos sí me veo un poquito más maquillada pero eso depende de cada una y de la facilidad que ustedes tengan para maquillarse de alguna forma u otra pero mi favorito realmente es el polvo translúcido suelto. Este de acá ya está re golpeado o sea, aquí tengo... Se supone que este era el de tono si tenía su tapita negra y shalala pero ya se me acabó y aquí le metí... y aquí le metí un poquito de polvos de los de Giovanna que los tengo por allá y me da pereza sacarlos pero voy a ver si les pongo una fotito por aquí y lo que me gusta de esos polvos es que son muy 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 livianitos y que sirven para sellar todo el rostro sin aportar más color o más peso o algo raro sino que simplemente sellan el maquillaje de una forma muy bonita y no tienen que preocuparse porque quede supremamente pesado o porque se les vaya a correr o porque se les vaya a sentar el maquillaje nada de eso, un poquito de polvo translúcido y ya está. Y ahora sí, si ustedes utilizaron algo de cobertura muy muy ligerita lo más probable es que normalmente el color de su rostro esté ahí o sea que todavía se vean un poquito rosaditas de aquí que tengan dimensión en el rostro pero si usaron algo de cobertura media necesitan devolverle la dimensión y la vida al rostro así que estos dos productos son opcionales yo no usé ni rubor ni bronzer hasta muy 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 adelante porque realmente cuando me ponía rubor me sentía muy colorada porque yo no utilizaba base entonces ponerme rubor encima de mis cachetas rojitos era demasiado y ponerme contorno no lo hacía porque realmente ya tenía dimensiones en mi rostro pero el día de hoy estuve usando esta base como les dije y necesito devolverle color a mi piel entonces voy a usar un bronzer o un rubor pueden escoger cualquiera de los dos yo normalmente utilizo el contorno eso es lo que siempre hago, contorno, bronzer bueno lo utilizo de contorno y de bronzer es este polvito de acá, el de Better Skin ustedes pueden usar cualquier polvo o sea cualquier polvo que sea mate y sea más oscurito que su tono de piel y no tenga tono muy frío o sea que no sea grisáceo sino que sea más bien como un color piel pues entonces pueden usar de la misma marca que utilicen su polvo un polvo, un tono más oscuro o dos tonos más oscuros o pueden utilizar polvos que de por sí sean llamados bronzer realmente ahorita no tengo a la mano la paleta de Sammy pero pueden conseguir si ustedes quieren una paleta de contornos yo no lo recomendaría porque de ahí uno le puede sacar provecho como a dos colores entonces creo que es mejor comprar solo el polvo compacto pero como les digo todo es decisión de ustedes como les estaba diciendo el polvo que yo utilizo es el de Maybelline Better Skin y yo lo utilizo en el tono 70 Pure Beige es este de aquí, realmente no es tan oscuro o sea no es mucho más oscuro que mi tono de piel sino como un tono nada más más oscuro y ven que me devuelve la dimensión al rostro pero que no se ve como alejado de la realidad no se ve raro ni nada de eso sino que solo le da colorcito a la cara sin que se vea raro y si ustedes ven necesario también pueden aplicar rubor y el rubor tiene que ser un color como natural no utilicen colores muy fuertes como muy vivos, muy locos porque realmente ese tipo de colores son más difíciles de combinar con el maquillaje sino que intenten ver de qué color ustedes se ruborizan naturalmente o les gustaría ruborizarse naturalmente porque obviamente yo no me ruborizo de color durazno sino como medio rojito pero el rojo es muy fuerte para mí entonces el que yo utilizo es este que está por acá que es de la marca Sammy viene así en un tarrito como viene en las sombras individuales y el color que yo utilizo es Lady, el tono número 6 es un color muy clarito, duraznito con un poquito de rosado y tiene brillitos muy sutiles y lo que hace que tenga brillitos es que se ve más bonito, como más saludable en la piel porque las pieles saludables siempre son luminosas y como brillantes y no sé, se ven más jóvenes etcétera, etcétera así que que tenga un poquitito de brillo el rubor es súper súper bueno pero el contorno, el bronce o lo que sea que ustedes se vayan a poner eso sí tiene que ser mágico y ahora sí, vamos con el iluminador esto realmente es algo completamente opcional depende muchísimo del gusto por ejemplo, a Vivi, mi hermosa bebé que vive conmigo a ella no le gusta el iluminador en algunas partes del rostro y creo que generalmente no le gusta el iluminador no la he visto ponerse iluminador cada vez que se maquilla y sobre todo no le gusta ponerse iluminador arriba de los labios que es algo que yo adoro porque dice que parece que sudara por el bigote entonces no le gusta pero a mí personalmente me encanta el iluminador o sea, yo creo que me pondría corrector, cejas e iluminador porque siento que el iluminador me da como vida le devuelve, no sé, como esa jugosidad al rostro yo sé que esa palabra es medio incómoda pero no logro describirlo de otra forma se ve súper súper lindo el rostro así que los iluminadores que yo le recomendaría pueden ser líquidos o pueden ser en polvo yo utilizo tanto líquidos como en polvo pero ustedes tienen que escoger alguno de los dos para que al kit no se les haga así súper súper gigante y súper costoso de iluminadores líquidos los que yo he probado es este de Elf y este de NYX y mi favorito es el de NYX este acá de Elf tiene un tono como muy frío es más blanquito, plateadito como lo pueden ver ahí pero este acá sí es dorado este es en el tono Daytime Hello es de NYX, se llama Way We Glow ustedes saben que mi inglés es súper súper sensual entonces les voy a poner todo escrito por aquí y miren cómo brilla de lindo ven el reflejo que tiene o sea es como si la piel estuviera húmeda y no como si estuviera llena de escarcha por decirlo así ven cada efecto de piel húmeda se ve súper lindo es el que tengo ahorita de hecho en las mejillas y es mi iluminador favorito y yo esto lo combino a veces con la base o sea si me quiero ver súper radiante súper divina como que mejor dicho soy divina, divina, divina por dentro y se me sale para afuera mezclo estas dos cosas saco una buena cantidad de esto como una pompita de esto con la misma cantidad de esto no mentira es como dos pompitas de esto por una pompita de esto no sé si me hago entender pero utilizo esta combinación en todo el rostro y la piel se ve tan hermosa o sea tiene un reflejo súper lindo pero no recomiendo que hagan eso si tienen la piel grasa porque ahí se van a ver mucho más grasositas de lo normal entonces no lo recomendaría pero si tiene la piel de normal a seca lo recomiendo muchísimo porque se ve súper súper bello y si ustedes quieren utilizarlo solito lo que yo hago es sacar un poquito ponérmelo en el dorso de la mano y agarrar con la colita de la esponjita o con un pedacito limpio de la esponjita y darle así golpecitos para que la esponja absorba la mayor cantidad de agua del producto y aplique solamente el brillo como tal o sea porque si ustedes aplican esto así directamente húmedo en el rostro les va a correr la base les va a correr los polvos y esa no es la idea pero si ustedes no quieren complicarse la vida con un iluminador líquido pueden usar también un iluminador en polvo este de acá es de la marca Kohl este es un poquito costoso vale 20 y algo mil pero es divino o sea es súper 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 divino se los voy a mostrar encima del de NYX y ven que le aumentó la luminosidad muchísimo es una cosa preciosa este que yo utilizo está en el tono 01 pero ustedes también pueden utilizar una paleta de iluminadores que les pueden permitir jugar con diferentes tonos de iluminadores esto de acá yo sí lo recomendaría y no como la paleta de contornos porque los iluminadores se les puede sacar provecho a todos o sea los que no les vayan a quedar en las mejillas y en el rostro les van a quedar divinos en los ojos así que creo que esto y esto tiene el mismo precio y obviamente acá van a tener más variedad de color pero yo les recomendaría a los dos ahí depende de ustedes si ustedes juegan más con los colores les recomendaría este pero si ustedes quieren algo como que les dure bastante y sea súper lindo siempre les recomiendo este y mis amores ya siento que hablé como mil años de iluminadores así que vamos a pasar al siguiente tema y es el que les mencioné en el inicio que son las cejas aquí hay varias opciones ustedes pueden usar lápiz de cejas betún de cejas sombra para cejas no sé qué más cosas venden la verdad para cejas creo que son esas tres cosas y hay varias opciones en el mercado que a mí me encantan por ejemplo este kit de Sammy se llama perfect brows no sé qué tiene creo que solamente dos colores eso es lo malo o sea marcas por favor saquen mucha variedad o sea porque existimos desde las del pelo súper súper rubio hasta las del pelo rojo hasta las del pelo azul hasta las del pelo mega mega negro así que necesitamos más opciones pero volviendo al tema aquí tienen una pomadita que es lo que les va a dar como la estabilidad a las cejas que no las va a dejar moverse y alborotarse durante el día y están también estas dos sombritas para que ustedes afirmen más el color y las fijen bien en el rostro esta me gusta mucho este kit me gusta mucho viene con un depilador y una brochita que yo no lo recomiendo yo los boté porque no sirven para nada pero los tres productos que están ahí sí sirven y son muy buenos y ese kit creo que vale 12 mil pesos si no estoy mal y también utilizo este betún que es de Mireli que ustedes tienen que estar cansadas de escuchármelo mencionar pero es que es mi betún favorito me deja las cejas perfectas así como yo las quiero siempre así no sé marcaditas definidas es con el que tengo más precisión a la hora de dibujar mis cejitas porque es bastante pigmentado y se fija muy bien se seca y realmente después durante el día no se corre tanto pues yo no veo que se haya corrido en mis dedos así tocándolo pero obviamente si ustedes se van a asombrar así se les va a salir entonces eso lo tienen que tener en cuenta si ustedes tienen no sé van a nadar o cosas así necesitan cosas a prueba de agua o si viven en un lugar que llueva mucho necesitan cosas a prueba de agua todas esas cosas ustedes las tienen que tener en cuenta a la hora de ir comprando sus productos yo les estoy hablando desde mi experiencia en esta ciudad casi nunca llueve entonces para lo que yo tengo que comprar el maquillaje es para el sudor porque hace un calor enorme y esos dos productos me aguantan perfecto el sudor así que bien y otra vez volvemos al tema de las cosas que ustedes necesitan yo sí les recomendaría lo de las cejas porque siento que unas cejas bien arregladas le cambian completamente el rostro a cualquier persona pero si ustedes ya tienen las cejas súper pobladas y no necesitan rellenarlas más o no quieren rellenarlas más pues es un paso que se pueden saltar y que no les va a afectar demasiado al final solamente las limpian después con un spoolie para quitarles la base que de pronto les haya podido caer y ya no hay ningún problema como les digo tienen que agarrar cada producto y ver si a ustedes personalmente les sirve o no y ahora sí vamos a hablar de mi parte favorita que son las sombras y en un kit básico de maquillaje ustedes no necesitan sombras necesariamente si ustedes ya tienen el bronzer les puede servir para hacer la cuenquita del ojo perfectamente y si ya tienen iluminador lo pueden usar para iluminar los lagrimales y ya parece que se hubieran hecho un maquillaje elaborado cuando realmente solamente utilizaron realmente solamente utilizaron dos cosas que ya tenían pero lo utilizaron en los ojos y se ve completamente diferente o incluso si ustedes lo que tienen es el paquetito este de iluminadores la paleta de iluminadores oye estoy que no puedo hablar pueden utilizar cualquier color de estos para ponerlo en los ojos y mezclado con este para ponerlo en la cuenca y ya quedan absolutamente perfectas pero en el caso de que quieran experimentar un poquitito más con las sombras les tengo algunas recomendaciones mi primera recomendación es este trío de Sammy en el color torta de chocolate esta cosa es genial porque tiene el color café clarito de transición el color café medio como para profundizar y el color café oscuro para darle intensidad a la mirada y pueden hacer un look bastante profundo y completo con esto y el iluminador y ya quedan absolutamente perfectas la verdad este me gusta muchísimo pero también pueden utilizar este de acá que es de la marca Bisú este está en el tono número 12 y tiene estos colores súper bonitos tiene este amarillito que es como para transición este durazno que es para darle calidez a los ojos y el color café clarito y café oscuro que también les mencioné en la otra paleta y de ahí en adelante si ustedes quieren aventurarse un poquitito más pueden comprar esta paleta de la marca Kohl ay creo que las dejé ciegas esta paleta de la marca Kohl es demasiado demasiado linda porque en la parte de arriba tiene colores brillantes súper chéveres uno de los que más me gusta es este no sé si ustedes alcancen a ver ahí el color o sea es un color súper mega épico tiene reflejos como verde azules dorados y tiene un fondo café es muy linda y aparte de todos estos colores brillantes en la parte de abajo ustedes tienen los colores básicos para hacerse el maquillaje está el color de fondo el color de transición el color de profundizar negro por si ustedes quieren delinearse o hacer un ahumado o cualquier cosa de esas creo que esta paleta les ofrece muchísima muchísima variedad y si no estoy mal está entre los 25 mil pesos pero les va a servir para mucho o sea para el día a día y para ocasiones especiales así que si ustedes están como un poquito más avanzadas o con ganas de practicar con colores les recomiendo estas y como les digo de ahí para adelante solo pueden escalar y comprar la paleta que ustedes quieran siempre y cuando tenga colores de transición y colores no sé para profundizar como morados o azules o brillantes lo que a ustedes les guste y ahora sí vamos a la parte de las pestañas que es mi parte menos favorita porque realmente yo odio usar pestañina no me gusta usar pestañina siento que me las deja muy tiesas me incomoda solamente la utilizo cuando me estoy haciendo un maquillaje así re espectacular y quiero que de verdad se vean y la que yo utilizo es esta que está por acá ya se me perdió oh por dios no 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 te estoy aquí está es la lucet con ceramidas esta creo que es de la marca Wendy yo no sé la verdad dice que está hecha por cosméticos boge se llama así lucet con ceramidas pestañina prueba de agua es esta que viene en el empaque dorado con borde azul ninguna otra de las lucet con ceramidas es igual a esta esta es la que yo les recomiendo es muy buena porque el cepillito es bastante fácil de usar como pueden ver ahí es un cepillito bastante bueno en tamaño y tiene como no sé no sé tiene una forma perfecta para separar las pestañas y dejarlas mega largas y con un buen volumen y la verdad la recomiendo mucho pero si ustedes no quieren usar pestañina y son como yo que para el día a día no la utilizan solamente la recomiendo comprarse un spoolie de estos o puede ser un cosito de pestañina vieja que ustedes hayan limpiado y con un poquito de agua de rosas o de fijador de maquillaje o de agua lo que sea limpiar las pestañas para quitarles cualquier residuo de base o de polvo que las haga ver blancas para retomar el color natural de ellas y después encresparlas con un encrespador obviamente encresparlas para que se vean paraditas y listo eso abre la mirada y no necesitan pestañina y finalmente vamos a hablar de labiales y aquí no les tengo una recomendación particular porque la parte de los labiales creo que es lo que más es individual en todo el mundo a mi me gusta personalmente utilizar desde labiales muy suavecitos muy humectantes como este de Ana María en el tono palo rosa que es el que estoy utilizando el día de hoy labiales mate desde los que no resecan tanto como los que resecan muchísimo como los que ni siquiera se secan bien bien en mate la verdad la verdad la variedad de productos de labios que hay es demasiado grande como también están los brillos y este sobre todo es súper lindo se los tengo que mostrar es también de NYX es súper bello ven como brillante deja los labios súper lindos pero realmente eso sí depende de cada una de ustedes si les gusta cualquier fórmula de verdad espero que este video les haya gustado mucho yo las extrañé demasiado les cuento que llegamos a los 15 mil suscriptores el día de ayer y eso me animó a volver a hacer videos si ustedes me siguen en Instagram saben que estaba medio triste bueno muy triste hiper mega triste pero ya estoy de vuelta y me alegra demasiado estar de nuevo con ustedes déjenme en los comentarios todos los videos que ustedes quieran ver en este 2018 recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao chau chau